el día de hoy nos acompañan en este evento como anfitriona Viviana Osorio. Viviana Osorio hace parte del equipo del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, es profesional de la Subdirección de Calidad de la Dirección de Primera Infancia. Viviana, queremos darte la bienvenida a este evento como anfitriona del mismo y bueno, te cedemos la palabra para iniciar con la actividad. Buenos días. En este momento, Viviana, no podemos escucharte, así que te pedimos por favor que actives. Está perfecto. Muchas gracias, Estela. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectan el día de hoy. Realmente agradecemos su paciencia para acompañarnos en este webinar. Hemos tenido algunas dificultades, pero bueno, estamos muy felices de poderlos acompañar en este momento y de poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, el webinar Experiencias Musicales y Educación en la Primera Infancia tiene como propósito principal descubrir esa existencia del ser musical que habita en cada uno de nosotros, que está ahí de manera consciente o inconsciente y esto seguramente lo vamos a poder hacer a través de experiencias que puedan ser también inspiradoras para el trabajo que desarrollamos con Primera Infancia. Bueno, pues así mismo esperamos en esta conferencia ampliar un poco ese concepto de experiencia musical hacia un concepto más cercano a nuestra propia vivencia y que tiene que ver con experiencias sonoras. Esas experiencias sonoras que reconocemos como la compañía permanente en la vida, que son esa fuente de vínculos, que habla de nuestra cultura, esos sonidos que habitan y que nos habitan a nivel familiar y también a nivel personal. Ese sonido que hace parte de nuestro ser que está ahí y que tiene una potencia muy importante para todo el trabajo que desarrollamos con niñas y niñas. Esta mañana pues reconoceremos fundamentalmente la presencia del sonido desde el vientre materno en ese sonido que también se piensa como un elemento del patrimonio cultural que está presente en todos los territorios y que hace parte de esa memoria personal y colectiva. Ese elemento que está siempre a disposición que a veces cuando pensamos en la escasez de recursos podemos pensarnos esta presencia del sonido como algo que está ahí, que es un recurso que está presente para la experiencia sensorial que es invaluable en la primera infancia. Y bueno, que se manifiesta a través de los ruidos, de los ruiditos que están ahí, de los objetos, de instrumentos musicales, que a veces cuando pensamos en música y en sonoridad nos llega a la memoria justamente en los instrumentos. Pero también importante ver esa potencia que hay en los ritmos, en las melodías, en los sonidos propios del cuerpo de la música y en el silencio. ¿Qué te voy a mandar? Perdón, un segundito, Aidecita, te escucho por ahí. Bueno, para este webinar de experiencias musicales pues nos acompaña una invitada muy especial, es la licenciada en pedagogía musical Carmen Sabotero, ella es pedagoga de la Universidad Pedagógica Nacional, ha trabajado con niñas y niños entre los 0 y los 6 años de edad, con familias, con familias, con docentes desde hace muchos años de preescolar, de primaria, bibliotecarios y promotores culturales en diversos lugares del país. Carmen Sabotero, pues ha venido desarrollando a lo largo de su trayectoria experiencias que favorecen el desarrollo integral de las niñas y los niños fundamentados en la participación musical y esta relación que también hay con otros lenguajes del arte. Carmen Sabotero es cofundadora de la Asociación Orbs de Colombia Música y Movimiento y es directora del Pro de Malaquita Proyecto Musical para la Primera Infancia. A nivel personal pues puedo decir que Carmen Sabotero es una apasionada realmente por el trabajo con los niños, con las niñas, con las familias, tuve la oportunidad de trabajar y de aprender muchos años a su lado y siento que es de esas personas que ha logrado desarrollar una sensibilidad, no solo musical, sino una sensibilidad integral para escuchar a los niños, para escuchar a las familias y desde ese escuchar que es tan importante cuando hablamos de la sonoridad y de la música, poder acompañar con mucha pertinencia a estas familias. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Carmencita, te doy paso, te doy la bienvenida de seguramente tú vas a hacer de este webinar toda una experiencia para nosotros, ya fue de entrada una experiencia para nosotras con las dificultades tecnológicas que tuvimos y bueno, pues estoy muy feliz de que nos acompañes en esta mañana. Carmen, ¿sabes? ¿Tienes deshabilitado el micrófono para que por favor lo activemos? No, ¿allí estás deshabilitado? Sigue cerrado tu micrófono. Listo, ya puedes hablar, Carmencita. ¿Aló? Escuchamos. Escuchamos, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Primero, que me ha ayudado durante tantas horas a tratar de conectarnos al Ministerio de Educación, Vivi, a ti también, por darme esta oportunidad para compartir todos estos años que he tenido de educación y de educación para la primera infancia, desde la música y desde otros lenguajes del arte, muchas gracias a toda la gente que se ha conectado y que ha estado esperando este ratito y bueno, y gracias por permitirme compartir mi experiencia con toda esta gente que ha optado por crecer al lado de la primera infancia. Voy a ser muy breve explicando mi recorrido en el tema musical y pedagógico, pero me parece importante mencionarles a ustedes que hace muchos años, como 40 o algo así, cuando salí del bachillerato y estaba en búsqueda como de un camino musical, porque me gustaba muchísimo cantar, Colombia no tenía muchas opciones para ofrecerme a mí particularmente, porque yo ya era una adolescente sin experiencia musical, sin haber estudiado piano desde los cinco años, sin haber tocado violín desde los tres años y digamos que la modalidad de conservatorio y los estudios musicales estaban muy dirigidos hacia quienes querían ser músicos. Bueno, un poco en el desespero de buscar, me acerqué a la Universidad Pedagógica Nacional y la universidad me recibió con los brazos abiertos después de un examen sensato, digamos, de aptitudes, como si a ver si usted se afina, a ver si usted sí puede repetir células rítmicas, a ver si usted sí discrimina bien, si entiende, si puede repetir una frase afinada, pues como siguiendo las alturas del sonido. Y bueno, no habiéndome recibido, por ejemplo, en la Universidad Nacional, porque yo ya no tenía edad para estudiar música, me recibieron en la pedagógica, muy chistosamente me parece ahora pensándolo, porque no tenía edad para aprender música, pero sí para enseñar música. Entonces, era como un poco una paradoja. En mi lógica, pues lo que uno primero tiene que hacer es aprender una materia para, o tener habilidades en un lenguaje para poderlo enseñar. Pero bueno, así era este país en ese momento. Era una época en donde la música era para los músicos y a los otros, a los que no afinaban, o a los que no repetían células rítmicas, o no sabían bailar en una fiesta o algo así, pues más o menos los mandaban callar y les agradecían muchísimo que guardaran silencio en el coro. Parece ahí, pero por favor no cante. En fin, cuando yo entré a la pedagógica a estudiar licenciatura en educación musical, pues me encontré mucha gente frustrada con ese tipo de, pues por ese tipo de frases como usted tiene voz de tarro, usted no da pie con volar rítmicamente, o usted no sabe bailar. Y empecé como a sentir la urgencia de trabajar con los adultos que estaban, entre comillas, frustrados, porque conocí mucha gente, particularmente del área de educación infantil, pues dándoles herramientas, pensé que, pensé y sigo pensando, que todo el que se acerca a un niño acaba cantando algo, o haciendo un juego rítmico, o haciendo, no sé, un jueguito para que coma, o haciendo un sonidito para que abra la boquita, para que la sopa llegue. Y entonces dije, esta gente que se acerca a los niños y dice que tiene voz de tarro, pues tiene que simplemente empezar a trabajar con los aspectos, entre comillas, musicales, porque la musicalidad se entrena. O sea, obviamente que nacer con la voz de Pavarotti, pues tendrá que ser un Pavarotti, pero el que no nace con la voz de Pavarotti también puede trabajar como cuando uno se hace experto cocinando en la cocina, pues se hace experto cocinando, y cuando se hace experto en, no sé, en sistemas, pues se hace a punta de trabajar y de prueba y error, y todos los oficios son lo mismo. Entonces dije, como los adultos que se acercan a los niños merecen tener una educación musical. Así mismo empecé a trabajar con los más pequeños, y desde entonces, pues lo que hago es animar a los educadores, a las madres comunitarias, a madres, padres, gente, pues, cuidadores, gente que ha elegido crecer con la primera infancia, a descubrir en cada cual un ser musical, su propio ser musical. Nosotros, por el simple hecho de tener un corazón latiendo rítmicamente, por el simple hecho de tener un oído funcional, tenemos una musicalidad. Apuesto que si ustedes se ponen a mirar cómo caminan, pues se van a dar cuenta de que caminan rítmicamente. Entonces, todos tenemos un ser musical adentro, y no necesariamente ser musical significa cantar, o ser musical significa determinada cosa, sino que hay muy... el ser musical puede ser muchísimas cosas. Lo que sí me parece importante es que, digamos, aprovechar la oportunidad para abrir o alimentar más bien los sentidos y alimentar y alimentar esos canales sensoriales como el oído y también el tacto y también el olfato y también el gusto y también la vista tiene que empezarse a hacer en la primera infancia. porque en la primera infancia es donde podemos abrir los canales perfectamente, donde los sentidos se pueden integrar bien, donde le ofrecemos al niño, digamos, posibilidades de descubrimiento más amplias y entonces la responsabilidad de abrir esos canales es compartida entre nosotros, los primeros maestros de los niños y la familia y también la cultura misma, el gobierno, el gobierno nacional, el gobierno distrital, las casas culturales, o sea, es una responsabilidad compartida y por eso me parece urgente hoy pues decirles a todos ustedes que los que piensan que no tienen un ser musical adentro sepan que sí lo tienen y que los invito a descubrirlo. Ser musical pueden ser muchas cosas, puede ser que les encante escuchar y ustedes sean muy buenos para discriminar qué están oyendo, estoy oyendo una voz, estoy oyendo tres voces, abajo hay un bajo eléctrico o estoy oyendo unos pajaritos o estoy oyendo que pasa un camión o estoy oyendo que el avión, viene un avión muy bajito, o sea, todas esas cosas de escuchar pudiendo discriminar, también se vuelven parte del ser musical. Ser musical también puede ser ser muy hábil armando coreografías o moviéndose cuando escucha la música. Puede ser también esa pasión por explorar por cómo suenan las cosas o los instrumentos, digamos, esa curiosidad ante los diversos sonidos. Puede ser que haya una persona que tenga como esa facilidad para levantarse tarareando y seguramente esa persona tiene un ser musical que de pronto no ha explorado, pero que está por explorar. Entonces, pues yo les cuento esto primero que todo porque me gusta mucho comparar e invitarlos a ustedes a comparar el país, la educación en el país de hoy con la educación en el país de ayer, de hace 40 años o de hace 30 años. Ahora, y se los digo con todo el corazón, con todo el corazón, hace 20 años, 25, 30 y 40 años, los que queríamos trabajar con el arte y con la música teníamos que dar una batalla impresionante. Ahora, desde el 2006, tenemos a la política pública con nosotros. Tenemos un ministerio de educación que nos invita a jugar y a crear y a sonar y a untarnos y a todo lo que signifique sensorial o todo lo que involucre lo sensorial con los niños y esto es una felicidad. Antes nos tocaba tener miles de justificaciones para ofrecer nuestros servicios educativos desde el arte. Ahora, nos lo exige el país y que el país nos exija cantar con los bebés no hay nada más emocionante o mirarnos nosotros desde nuestra propia sensibilidad para despertar la sensibilidad en ellos es una maravilla. Entonces, me parece que el hecho de compartir este objetivo de cantar, sonar y sentir con las políticas públicas tanto nacionales como institucionales es una, entre comillas, como dirían muchas de ustedes seguramente o muchos de ustedes, una bendición y eso lo tienen que aprovechar. Yo tengo un camino más corto que ustedes en este pues por andar pero ustedes pueden lograr mucho si aprovechan pues esta coyuntura que ha durado ya unos años y que sigue fortaleciéndose que es atender a los niños de primera infancia con los lenguajes expresivos y en este caso de la charla de hoy con el lenguaje sonoro. Me iría muy feliz hoy y se me pasarían todas las angustias tecnológicas y logro que ustedes hoy se vayan siendo más alertas frente a la a todo lo que nos ofrece la cotidianidad a nivel sonoro y descubran en ustedes también unas posibilidades sonoras y las valoren y las consientan y las trabajen. Nada llega sin trabajo, toca trabajarlo. Entonces mi invitación de hoy es a que vivan su propio mundo sonoro para que puedan ayudar a los niños a descubrir el de ellos también. Bueno, vamos a empezar mirando un poquito qué significa una experiencia. Yo puse aquí como aparte de la práctica prolongada que proporciona una habilidad como cuando esta persona es experta en tal cosa porque pues trabaja ha trabajado mucho en eso y eso la hace experta pues es una connotación de la palabra experiencia pero hay otra connotación que es la que voy a vivir hoy o a trabajar hoy que es el hecho de haber vivido, sentido, conocido, creado, interpretado, realizado, sufrido. El hecho de haber sufrido un sonido nos da una experiencia sonora. El de haber participado en alguna en algún acto en donde se involucren sonidos es una experiencia sonora y entonces si quieres Natalie no, Aide, a Naide me puede pasar la 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 diapositiva. Vivi Sí, Carmencita, ya, es que se demora un poquito a veces en el proceso. ¿A quién le pido que me pase la filmina a ti? A Aidecita. Perfecto, Aide, muchas gracias Aide. Entonces quiero hablar hoy más desde la experiencia sonora que desde la experiencia musical. En esta en estas dos fotos que les pongo aquí pues hay una primera foto donde claramente estamos viendo una experiencia musical. Seguramente todo el mundo está de acuerdo con que una señora sentada con una guitarra con dos niñas que están haciendo lo mismo que ella hace pues está haciendo una experiencia musical, está realizando una experiencia musical. Seguramente esta persona está haciendo y los niños están imitando su movimiento. Ahí vemos una experiencia musical claramente. La otra foto si la ven ustedes en un contexto sin palabras y sin explicación seguramente pensarán que no es una experiencia musical pero les voy a explicar qué estaba pasando en este momento con este niño. Estábamos jugando con bombitas de jabón en el jardín y este niño se encontró esas dos guaduditas las cogió como si fueran un par de claves y cada vez que estrellaba una bombita de jabón en su palito hacía un sonido hacía plop entonces este niño pues mejor dicho las experiencias musicales y las experiencias sonoras van desde lo más insospechado que es este juego con las bombitas hasta lo más evidente que es tener una guitarra una flauta un instrumento musical y pensar que está pasando algo musical este niño estaba haciendo un juego con esas bombitas que se nos volvió un hábito después en el salón de clase sigamos entonces digamos que si analizamos o si definimos que es la música pues lo vamos a definir como lo define el diccionario de la real academia de la lengua o el mejor diccionario del mundo que quiere decir el arte de combinar sonidos en el tiempo y por estar metido en la connotación de arte no lo voy a trabajar así hoy ni lo quiero trabajar así nunca más con los niños porque lo que estamos haciendo con los niños no es arte en el sentido académico lo que estamos haciendo con los niños es dándoles el derecho de escuchar y de ser alertas a nivel auditivo de estar pendientes también de explorar con los sonidos y de expresarse a través de los sonidos entonces no lo vamos a enmarcar en el término arte o en el término entre comillas musical sino más bien en el contexto de una experiencia sonora bueno si puede seguir lo puse entonces le cambié el título a la charlita que le puse experiencias sonoras y educación musical entonces para seguir insistiendo en que todos vivimos experiencias sonoras todos los seres humanos y no humanos o sea nuestros nuestras mascotas también viven nuestra experiencia sonora se los aseguro entonces las experiencias sonoras sonoras abarcan un amplio espectro que escapa la escolaridad o sea no no son no dependen de la vida escolar solamente dependen de la familia dependen del del contexto urbano o no urbano que estemos viviendo el hecho es que empiezan desde el cuarto mes de embarazo de una mamá desde el segundo trimestre empiezan en el vientre materno porque en el vientre materno ya está plenamente desarrollado el oído y le pertenecen a todos y todos las todos somos parte del mundo sonoro y todos somos dueños de nuestro entorno sonoro lo otro que me parece importante señalar es que todas estas experiencias sonoras tienen impacto en la emoción en la mente y en el cuerpo de todos bueno así como en el entorno entonces ahora cómo vivimos o de dónde salen estas experiencias sonoras salen del sonido que es como el material con el que trabaja o con el que se construye la sonoridad el sonido tiene unas propiedades todos los sonidos tienen una altura la altura nos permite diferenciar sonidos altos de sonidos bajos no duros y pasitos eso es distinto alto es por ejemplo y bajo bueno la intensidad nos permite diferenciar sonidos fuertes de sonidos suaves o sea hablo duro porque voy a decirle a mi hija que cuidado o le digo ten un poquito de cuidado y eso marca la diferencia en el significado de lo que estoy diciendo y expresando también hay una duración en cada sonido que nos permite diferenciar sonidos largos de sonidos cortos por ejemplo yo hablo pausado y hablo a veces así y hay otra gente que habla con la y bueno sabemos que esta persona maneja sonidos de duraciones un poco más cortas y carmenza usa unos sonidos un poco más largos para expresarse y también un timbre que es el que nos permite diferenciar qué o quién o qué en el sentido más amplio de la palabra está produciendo el sonido estas cuatro propiedades si nosotros las aprendemos a manejar nosotros podemos generar muchísimos eventos sonoros o experiencias sonoras significativas por ejemplo las tenemos que usar a la hora de entablar una conversación o a la hora de leer un libro o a la hora de cantar un arrullo o a la hora de meter un grito para que me oigan desesperadamente y me auxilien pero son como la fuente principal para que le demos una expresividad a nuestra voz a nuestro cuerpo y a nuestra prolongación de nuestro cuerpo que podría llegar a ser un instrumento musical o una caneca de basura que yo use para hacer una percusión o para hacer mejor dicho las tenemos que usar para darle infinitos infinitas posibilidades a nuestra capacidad expresiva bueno entonces vamos a insistir mucho en este ratico en la altura la intensidad la duración y el timbre y estos estas propiedades organizadas dan pie a lo que llamamos el ritmo la melodía y la armonía el ritmo está constituido por varios ritmos digamos el ritmo en general incluye por ejemplo el pulso cuando ustedes están pues no sé cantando sol solecito si quieren sol solecito calientame un poquito por hoy por mañana por toda la semana si el pulso es como el latido del corazón siempre le digo a las maestras y a todo el mundo lleven el pulso el pulso es como cuando uno va caminando de aquí hasta la esquina y pues va caminando rítmicamente y ni siquiera tiene que pensar en eso y las canciones necesitan tener eso para que no pierdan vitalidad cuando hacemos por ejemplo sol solecito calientame un poquito puede que mandemos la canción a cuidados intensivos pero si estamos pendientes de que haya una regularidad en ese pulso por eso se llama pulso entonces el pulso es súper clave y mantener la regularidad del pulso es súper importante para llevar a los niños a tener una sensación rítmica que les habite el cuerpo bueno es muy rico poner a los niños por ejemplo a cantar una canción o a ni siquiera cantarla a por ejemplo caminar escuchando una canción haciendo los pasitos al son del pulso también lo podemos hacer al son del acento el acento es el pulso más acentuado entonces si tenemos esto como en cuenta podemos también jugar como vamos a dar pasos largos como y vamos permitiendo que los niños habitar los cuerpos de los niños con esas y hay otro aspecto del ritmo que es el ritmo puro que tendría que ser por ejemplo cada sonido es una duración ese es el ritmo puro que es como reemplazar cada sílaba o cada sonido por un golpecito entonces digamos que podemos vivir los ritmos desde muchas desde muchos aspectos y de muchas maneras con el cuerpo y lo más importante sería vivirlo desde la audición y el cuerpo para después pasar a emitir sonidos cantando y a tocar un instrumento si tenemos claro un ritmo en el cuerpo no podemos pasar a un instrumento no podemos al contrario no podemos primero tenerlo claro en el instrumento para pasarlo al cuerpo eso es muy pues iba a decir muy imposible pero no muy imposible no tiene muchos sino que es imposible pasar del instrumento al cuerpo entonces en cuanto al ritmo la melodía que se entonces digamos que el ritmo para cerrar este capítulo del ritmo es una construcción de duraciones en el tiempo así como la melodía es una construcción de alturas en el tiempo es eso lo tienen que sentir ustedes en la voz primero para poder saber si están subiendo o si están bajando y la armonía es más difícil de explicar pero la armonía tiene que ver cuando se producen alturas simultáneamente o cuando hay una tendencia tonal que me está diciendo por ejemplo yo les digo ustedes están atraídos a ahí sonoramente seguramente a decir estoy segura de que viviendo en en occidente y teniendo como en la tradición esas tonadas saben más o menos cuál es la nota donde caigo para darle punto final a esa frase y eso tiene que ver con la armonía la atracción tonal entonces sí por favor la diapositiva entonces digamos que la experiencia sonora que es lo que nosotros debemos ofrecer tanto a los hijos en nuestras familias como a nuestros alumnos que son que nos tienen a nosotros como primeros profesores pues alimenta y ejercita principalmente la audición la entonación el ritmo y esa curiosidad por las fuentes sonoras es muy importante que todos sepamos que la base de toda producción a nivel sonoro depende en un altísimo porcentaje de la calidad de la audición entonces los niños desde el vientre materno que están oyendo están oyendo la voz de mamá y por eso cuando nacen y tienen ese traumatismo de salir al mundo lo que mejor los consuela es la voz de mamá o inclusive la voz de papá las voces que ha oído que ha escuchado desde que está en el vientre materno y que lo hacen sentir acogido y en un entorno familiar la audición los niños viven de la audición los primeros seis años o sea antes de empezar a hablar escuchan la voz de mamá y se tranquilizan escuchan un portazo y se asustan escuchan un trueno y convulsionan pero la experiencia sonora es muy importante vivirla desde la audición a veces yo cuando voy a los jardines infantiles y las maestras me reciben con todo el cariño diciéndole a los niños como niños pero entonces vamos a cantarle a Carmencita tal canción vamos a pero cántenla más duro más dura porque ella va a pensar que no que no y yo digo bueno estos niños cuántas veces les han dado la oportunidad de escuchar la canción o sea para pedirle a un niño que produzca una melodía hay que dejarlo escuchar esa melodía miles de veces a veces años y después la van produciendo entonces esta es una invitación a que no afanen a los niños a que produzcan a que canten es que no canta es que no habla muchas veces los niños no hablan porque están todavía construyendo todas sus conexiones están haciendo todas sus conexiones neurorales para hacer ese link entre lo que oigo y lo que produzco pero tener calma en ese espacio donde los niños escuchan es súper importante obviamente nosotros también como maestros tenemos que saber bueno este niño no ha producido ni un sonido pero exigirle precisión a un niño frente a la producción de un sonido es una crueldad es una crueldad porque porque está construyendo su aparato fonatorio el aparato fonatorio no está desarrollado no se desarrolla al mismo tiempo que el auditivo entonces pues su mundo es mucho más rico a nivel auditivo que productivo pero de la calidad con que de la calidad y de la paciencia y de la conciencia con que empiece a a escuchar es que depende su futura producción entonces explicarles que mucho antes de pedirle a los niños que canten y que pues inventen o que hablen pues hay que darles mucho de escuchar mucho antes de pedirles que produzcan ritmos a nivel pues no sé dándoles un instrumento una batería o o no sé pues unos instrumentos que suenan durísimo hay que invitarlos a vivir los ritmos desde su propio cuerpo y encontrar sonoridades con su cuerpo a nivel de los pies las manos los hombros es delicioso por ejemplo jugar con ellos a producir hacer ritmos con partes del cuerpo que no suenan como tipo los hombros los codos para uno ver cómo están sintiendo el ritmo y ustedes ven una cantidad de musicalidades en los cuerpos de los niños estoy segura de que ustedes lo han hecho y de que ustedes reconocen un bebé que responde a los ritmos que oye y a las melodías que oye con sus propios ritmos corporales eso es una manifestación muy bonita y uno alcanza a intuir este niño este niño es muy sensible al lenguaje musical o al lenguaje sonoro otra cosa es que ser curioso frente a lo que suena es una posibilidad que tenemos a todo lo largo del día y de la vida porque podemos ahorita en este tiempo en que han bajado tanto ha bajado tanto la polución y oímos pájaros en Bogotá oímos los ladridos de los perros de una manera distinta pues hacer hacer evidente esa sonoridad de lo que no está ahí explícitamente puesto para uno y con uno pero si lo está si es un entorno que nos envuelve es una machera no sé recoger piedritas ver cómo cómo suenan estas piedritas cómo suenan los pasos de papá cuando se ponen estos zapatos cómo suena la voz de mamá cómo suena la voz de la vecina arriba en el tercer piso están haciendo no sé están clavando y están poniendo los cuadros porque pues me oigo martillar toda o sea invitar a los niños a estar a ser conscientes de todo lo que suena a su alrededor es un material sonoro muy importante para para la expresión sonora también entonces podemos pasar la diapositiva entonces aquí recojo un poquito las experiencias empiezan en el vientre materno en la búsqueda de su voz en la búsqueda de su voz cuando el niño empieza a hacer ahí ya hay una hay una experiencia musical en el camino a ir encontrando su propia voz que es muy bonita y que tenemos que alimentarla ¿cómo? hablando con el bebé si queremos así o hablándoles muy claramente nosotros lo que le estamos contando y que él nos responda y sentirlo como una respuesta y armar esas conversaciones en las canciones de cuna pues hay miles de canciones de cuna que podemos citar y los niños tienen toda una experiencia musical desde el arrullo desde que la mamá los abraza y no importa si la mamá es cantante o no es cantante eso es lo de menos cualquiera que sea la voz de esa mamá va a ser la mejor para ese bebé en ese digamos repertorio también de los más pequeños las canciones para reconocer el cuerpo por ejemplo no es un botoncito es una nariz ay que me la como ya me la comí que Viviana la canta tan linda pero como asustarlos o hacerles ¿dónde está Santiago? Peekaboo apareció todos esos juegos sonoros son experiencias que van instalando una capacidad auditiva que va a ir instalando también una capacidad expresiva a nivel sonoro a nivel de su voz y de su propia expresión las canciones para reconocer las manos los piecitos las manitos las canciones para comer para bañarse ping pong es un muñeco muy guapo dejar todas esas canciones que podemos cantarles cuando estamos acompañándolos en sus rutinas o en sus momentos del día de cualquier clase hay canciones para todas las horas del día a uno se le ocurre si sale al parque o no sé jugar chúpate camina camina para una niña en París se cayó patinó y en los brazos del novio cayó siempre hay disculpas para llegar a algo sonoro los jueguitos rítmicos hacer jueguitos por ejemplo pintando también por ejemplo vamos a escuchar esa canción y aquí vamos a hacer el pulso voy a hacerles un ejemplo aquí rápido por ejemplo por ejemplo pican pican las gotitas sobre mi tejado y dibujan caminitos de color plateado bueno va quedando lluecita podemos hacerlo también ya lloviendo está ya lloviendo está plim 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 ya lloviendo está con ritmo puro o con acento se ve muy raro ahí pero bueno ya lloviendo está ya lloviendo está que llueva que llueva la vieja está en la cueva todo eso los hace a ellos vivir una experiencia sonora que es simplemente placentera y que les ayuda a ir buscando la voz por ejemplo las danzas no sé Vivi si alcanzaste a bajar en youtube y puedes compartir la danza ¿cuál termina? te mandé un mensaje por whatsapp ahora no lo abriste no dame un minutico ya lo revisamos se llama la danza de la lluvia en youtube de malaquita proyecto musical mientras tanto yo les voy el caso es que otro de los eventos sonoros más importantes tiene que ver con las conversaciones que tenemos con los niños y también con las lecturas que hacemos con ellos yo les digo siempre a mis profesores y a la gente que conozco que la lectura de un libro es un evento absolutamente musical es un evento sonoro hay que primero haber leído el libro mil veces estar enamorado de esa de esa pues del libro pero pues por ejemplo aquí les voy a leer este que se llama estas son las mañanitas estas son las mañanitas que cantaba el rey david a las muchachas bonitas se las cantamos así despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajaritos cantan la luna ya se ocultó no podemos leerlo como estas son las mañanitas que cantaba el rey david a las muchachas bonitas se las dan la posta así despierta bien despierta despierta bien no podemos hacerlo así porque pues hacemos otra experiencia sonora de otro tipo pero si queremos embellecer nuestra propia experiencia sonora o la experiencia tenemos que saber donde ponemos el punto donde ponemos la coma ensayar la voz para transmitir esa sensación integral que procura el autor del libro o si es algo de tradición oral pues también pero pensar que la lectura en voz alta es una experiencia sonora es fundamental la podemos hacer hablada o la podemos hacer cantada cuando hay libros que conectan con la poesía o que conectan con con esos lenguajes que son evidentemente rítmicos y de pronto ahorita lo miramos después de mostrarles por ejemplo una experiencia con las danzas que Viviana nos va a compartir nos vemos la pantalla Carmencita es que yo creo que nos toca dejarlos con el antojo vamos a a permitirles que lo escuchen un poquito por eso nosotros pasamos el link exacto porque no puedo compartir yo en este momento pero si podemos escuchar un poquito no hace falta Vivi porque digamos que la experiencia sonora a nivel integral ahí se va a conectar con la imagen pero trabajar con los más chiquitos haciendo coreografías explorando posibilidades de expresión corporal de lo que estamos oyendo es absolutamente fundamental para digamos enriquecer la capacidad expresiva a nivel sonoro pero también para apoyar por ejemplo la motricidad gruesa y la motricidad fina por ejemplo si tenemos a los niños que están empezando a caminar de un añito y les decimos anda que te pillo anda que te alcanzo anda que te lleno la cara de barro ojalá estén haciendo un paso por cada golpe cierto y resulta que tengo que atrapar a Viviana anda que te pillo anda que te alcanzo anda que te lleno la cara de barro estatuas hacer ese tipo de juegos con ellos fortalece todo el desarrollo corporal y ahora vamos a gatear y vamos a gatear un pasito por la tortuga va caminando despacito y como una tortuga puedo caminar como una tortuga y llega un ratón puedo caminar palma arriba palma abajo palma arriba puedo caminar o sea ir como transmitiendo esos o aprovechando digamos esa necesidad que tenemos de estimular el manejo y la capacidad de controlar el propio cuerpo de los niños hacerlo con canciones y con juegos musicales de la tradición juguemos en el bosque mientras que el lobo no está y vamos moviéndonos con el cuerpo pues nos ayuda muchísimo en el desarrollo de la motricidad gruesa que también a su vez va a ayudar muchísimo en temas de la motricidad fina no es necesario y les recomiendo no entregar 30 maracas a los niños al tiempo o 30 panderetas a los niños al tiempo porque ustedes tienen que proteger sus oídos y porque también tienen que protegerlos de ellos no suenan bonito 30 panderetas sonando entonces tenemos dos panderetas o una pandereta y unas claves y otro unas piedritas y vamos a hacer con esos tres después lo vamos a lo vamos a a pasar al cuerpo y lo vamos a hacer con las palmas o con los muslos o con los pies pero no saturar esa parte de lo que o sea lo que produzcan ellos sonoramente en sus aulas de clase o en sus experiencias en la casa es lo que los va a educar a ellos y tenemos que educar también el tema estético de cómo suena eso pueden sonar muy lindo las piedritas chocaditas piedras piedritas que hacen musiquita toca 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 sin volverte loca piedra piedrita que hace musiquita que desecalla y se esconden y hacemos usamos la voz fuerte usamos la voz suave para hacer más expresiva nuestra voz entonces digamos que el entorno suena vamos ahí por ejemplo si me pasan la filmina los rituales también empezar la clase con un saludo musical y acabar la clase con un saludo con una despedida musical puede ser muy emocionante inventenselas podemos simplemente trasladar atención hasta luego Viviana que te vaya muy bien que te pongas la cabeza en los pies pero hacer jueguitos para saludarse y despedirse es maravilloso tal vez si se puede si alcanza a poner el lanza porque si Anaide puede poner por ejemplo el link que está ahí en esa foto segunda ¿no? ¿nos escuchas hoy de cita? ¿les escucho? escúchame un momentico estoy intentando o más bien sigue y yo te digo sigue pasa las las diapositivas yo te aviso en otra en otra diapositiva en esa más bien si pudieras si pudieras pensé que está un poquito demorada bueno yo quiero aprovechar Carmencita y en aras del tiempo para que alrededor de esto que te queda por compartir puedas como ir ahondando alrededor de unas preguntas que nos han venido haciendo las profes a través del chat y es alrededor de esto que seguramente tú tienes mucha experiencia y es cómo trabajar con estos niños que de pronto tienen algún tipo de dificultad auditiva que tienen discapacidad auditiva autismo que son sensibles al sonido que nos puedes compartir desde tu experiencia para aportar a la experiencia de estas otras profes yo pienso que digamos que con cada niño no solamente con los niños que tienen alguna discapacidad auditiva digamos que el sonido también se transmite por vibraciones y por ejemplo pero pues o sea cada niño es cada niño o sea no es algo que aplique para todos los niños pero a veces un niño con una discapacidad auditiva leve o mayor pero no total por ejemplo que esté que lo pueda estar cerquita a uno y que uno lo sienta aquí piel a piel en esta época de coronavirus no sé cómo se haría eso pero poder tener el niño que sienta la vibración de uno al sonar o al cantar o que por ejemplo a mí había niños digamos con algo que estaban en el espectro autista que se ponían una de las manos en la guitarra pero ni siquiera fui yo la que le sugería al niño hacer eso sino que él la ponía ahí porque sentía las vibraciones de una manera distinta y pedía la canción tal poniendo la mano ahí y sentía las vibraciones distintas entonces valernos como de la vibración del sonido es una buena y también pues si hay que ser muy respetuosos con los niños sensibles a la sonoridad porque a veces a veces uno no está muy alerta a sentir que todo el mundo o a pensar que todo el mundo siente distinto entonces por ejemplo tengo una niña con audífonos que cuando hay mucha gritería en el entorno sufre un poco y ella ha sido capaz de expresárnoslo y entonces hay que decirle al grupo como vamos a regularnos este sonido molesta mucho a Kulanita entonces vamos a controlarlo de cierta manera pero digamos que yo siento que en este en la pregunta por la por la digamos diferencia en capacidad toca ajustarse muy bien a la particularidad porque porque no es igual un niño que otro nunca es igual un niño que otro y menos a nivel sensorial si ahí yo pienso que hay que atender también a ese conocimiento que tiene cada maestra y cada maestro de sus niños por eso de pronto en otros espacios hemos hablado un poco de esa importancia de conocer del desarrollo general que puede tener un niño tenga las características que tenga pero también es y más importante conocer esas particularidades que son las que nos permiten ver qué es lo más adecuado y más apropiado para el desarrollo de cada niño bueno no sé creo que ahí la presentación se nos se nos quedó bueno no importa le recomiendo mirar en el youtube acá la tengo andando ustedes no la ven no 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 la podemos ver ahí de cita ok pero seguramente ahí quedó el link en el panel y seguramente cada uno va a poder explorarlo explorarlo los invito a que lo vean y más bien cerremos con lo que siguen las diapositivas bueno digamos que si que si pensamos en los ejemplos que hemos dado podemos evidenciar el hecho de que de que la música o el lenguaje sonoro va a aportar o aporta al tema de conocerme a mí mismo que es algo que es básico en las relaciones interpersonales o sea algo que a nivel emocional me construye a mí y también me construye en la relación con los otros entonces esas experiencias sonoras aportan a a la parte personal y social o a la emocionalidad y a la construcción de un yo como ser social también me construye a nivel corporal desde desde que desde que el bebé convulsiona cuando oye un sonido hasta lo más sofisticado de percusión o de percusión corporal me está construyendo el lenguaje sonoro me está construyendo como ser corporal me permite también ampliar mis posibilidades comunicativas no confundiendo que la comunicación es hablar ni hablar en español ni en inglés ni en ruso ni en ningún idioma sino en entender que que sonar es comunicar sí también me va construyendo mi sentido estético y la parte artística en en todas las conexiones que nosotros podamos hacer por ejemplo con la danza con las artes plásticas con la música misma con el lenguaje literario con el lenguaje plástico y digamos a nivel cognitivo también escoger un repertorio por ejemplo que apoye el proyecto de aula que estamos haciendo viendo también que hay mucha música infantil este mundo también y el mundo hispano parlante ha avanzado muchísimo en repertorio de calidad para los niños a mí me tocó cuando chiquita solo una persona que cantaba bailando más pero ahorita está el movimiento colombiano de la canción infantil el movimiento latinoamericano de la canción infantil está el explorador de cada uno para ir a a buscar músicos en Argentina que hacen música infantil espectacular músicos en México en España en Chile en Uruguay en todas partes en Venezuela y hay un repertorio amplísimo y aquí en Colombia cuando yo empecé con un grupo que se llamaba el grupo Malakita pues habíamos poquiticos grupos y de pronto hoy hay más de 69 o 70 no sé de pronto más grupos que pertenecen al movimiento colombiano de la canción infantil y gente que está haciendo produciendo todo el tiempo repertorio sonoro para primera infancia de muy buena calidad y ojo cuiden mucho también los textos escoger la música no solo depende de si me invita a moverme y a vivir intensamente un ritmo con el cuerpo sino también de esos textos porque también hay que pensar que el niño es un es es tiene el derecho de tener la mejor literatura de que le llegue la mejor literatura también en esa en ese repertorio bueno y también entonces toda la parte está todo está todo el desarrollo está digamos implicado en la experiencia sonora a nivel integral y nos valemos del arte nos valemos de la literatura del juego de la exploración del medio para para digamos ampliar las posibilidades jugar con los niños a reconocer sonidos por ejemplo de la cotidianidad es una maravilla bueno que se les ocurre que está sonando que creen que está sonando unos vasos si una cuchara revolviendo un vaso como suena la puerta de este cuarto y la de este otro como suenan las piedras de él y las mías como hago instrumentos con con territos y hago que dos me suenen parecidos y hago otros con diferentes semillas y reconozco las diferencias como llenando los tacitos de agua me dan exacto muy bien está sonando ahorita adivina adivinador adivina adivinador qué instrumento suena hoy una cocedora bueno jugar ese tipo de cosas es ampliar toda esa capacidad auditiva y la idea también es si me puede seguir ahí la diapositiva la idea no es educar el oído para que los niños sean músicos es es importante que los niños ejerzan el derecho y se sientan con el derecho de tener un lenguaje sonoro a pesar a pesar de que no quieran ser músicos o no quieran dedicarse pero si hay un mínimo como como tenemos todos de leer y escribir todos tenemos que tener un mínimo de de repertorios para expresarnos sonoramente porque eso nos amplía las posibilidades expresivas y las posibilidades de relación hay de si me puedes pasar la diapositiva entonces aquí sí como un resumen de lo que favorecemos ofreciendo experiencias sonoras la capacidad de escuchar en sentido amplio los niños que aprenden a escuchar desde pequeños a los que les ayudamos con la regulación de su producción verbal también porque a veces no paran de hablar o no paran de sonar y también hay que parar a escuchar o sea para sonar también hay que parar a escuchar para que me respeten ni me oigan con respeto también tengo que parar y oír a otros con respeto entonces la capacidad de escuchar en un sentido amplio de que me importe el otro de que yo sepa que el otro tiene algo importante para contar es muy importante el conocimiento de mí mismo y del otro la parte emocional el pensamiento la voz propia la capacidad expresiva es decir todas esas posibilidades de comunicar el vínculo el vínculo es casi que lo más hermoso que pasa con la actividad musical nadie canta por odio ni siquiera la ranchera más desgarrada ni más insultante o sea la más insultante es hecha por un gran amor entonces el vínculo es algo que se construye muy fuertemente a través del lenguaje sonoro también la flexibilidad a mí me sale así a ti te sale así a él le suena así a él le suena así a él lo canta más rápido yo lo canto más despacio digamos la flexibilidad frente a las posibilidades que tenemos a nivel de expresión el cambio hacia el código alfabético los niños a los que se les ha cantado y a los que se les ha leído en voz alta y a quienes les hemos escogido buena literatura y buena música para cantarles y contarles entran al código alfabético muy fácilmente porque saben que esas letras detrás de esos sonidos y esas letras hay una historia importante una historia que me va a cautivar o una historia que me va a interesar entonces todo el lenguaje sonoro aporta muchísimo a ese momento que antes en mi época de chiquita era tedioso y que aún actualmente sigue siendo tedioso para digamos la escolaridad muy tradicional que está como diciendo cuando un niño ya puede pensar cómo se tiene la luna en el cielo pues está diciendo mi mamá me mima pues no sé es un poco deprimente para ellos y tenemos que impregnarlos pues sentirlos como personas pensantes que merecen calidad y retos a todo nivel y que pueden con unos textos muy bien construidos y bueno y la capacidad creativa creo que la capacidad creativa es lo más importante que nos ofrecen el juego con con los lenguajes expresivos con el juego con la exploración del medio y con el arte es porque y lo vivo ahorita en esta pandemia creo que hablando con todas las personas que he hablado mientras hemos estado en avisamiento todo el que está encerrado en su casa y tiene cómo cantar un poquito o tocar un poquito o leer o escribir o inventarse unas rimas y unos poemas o inclusive tejer o pintar o no sé analizar el arte todos esos estamos mucho más tranquilos y felices en las casas que los que no tienen ese lenguaje a su mano y y creo que que es un momento este momento nos va a enseñar muchísimo el hecho de que necesitamos tener lenguajes que nos ayuden a estar con nosotros mismos y eso tal vez lo que más resaltaría en ese punto de de la capacidad creativa si quieres Aidee pasa y aquí acabo con una diapositiva sigue por favor con una diapositiva que sigue por favor que recoge un poco la pues el porqué de la creatividad a nivel de las áreas del desarrollo digámoslo de alguna manera creo que ayudar a los niños a encontrar la capacidad creativa en los mundos del lenguaje de todos los lenguajes artísticos y particularmente en el sonoro favorece mucho la confianza y la seguridad favorece la autocrítica favorece la perseverancia la capacidad de gestionar emociones y enfrentar imprevistos favorece la autonomía la independencia también favorece la capacidad de manejar la equivocación de no tenerle miedo a la equivocación favorece la capacidad de hacer preguntas de tener soluciones distintas para todo para lo mismo muchas soluciones diversas si no fuera por la creatividad de la gente que me acompañó en la conexión hasta que lo logró pero son el tipo de cosas que da el trabajo con las artes y con los lenguajes de expresión artística la curiosidad despierta la curiosidad el asombro la intuición el tener pensamientos divergentes la capacidad de adaptarse a circunstancias distintas a leer diferentes contextos a saber leer lo que está pasando sin que me lo tengan que explicar a relacionarse de forma empática con los otros a mantener y pues a crear y a mantener también las relaciones a recibir la crítica como un proceso constructivo que es súper importante y sobre todo nosotros maestros necesitamos muchísimo eso como que dejarnos decir las cosas atreverse a explorar con el cuerpo de diversas maneras y potenciar todos los recursos corporales como el control la regulación y la adaptación a las circunstancias creo que esto sería como el resumen que aplica no sólo para el lenguaje sonoro sino para todos los lenguajes de expresión artística y pues bueno digamos que yo sé que es muy corto el tiempo porque no se puede quedar en cada uno de los de los ejemplos un rato largo pero espero que nadie de los que está escuchando se vaya con la idea de que yo no soy un ser musical yo no puedo yo no canto yo no puede que no cante ahorita pero si quiere cantar puede ensayar cantar y dígale a los que están a su lado óiganme óiganme al fin no yo puedo sonar porque tengo el derecho a sonar entonces no sé si haya preguntas más preguntas Vivi bueno Carmencita pues como tú dices el tiempo ya se nos está agotando es corto pero bueno no quisiera dejar de lado esa reflexión que has hecho a lo largo de este espacio en donde te has mostrado como la audición y esta experiencia sonora viene desde el vientre materno pasa por los sonidos guturales de los niños pasa por esos arrullos por esas palabras por esas conversaciones cotidianas que se van dando en las familias y cuando tenemos a los niños de manera presencial con nosotras como maestras está todo el tiempo está en esos juegos insospechados como el que nos mostraste con dichal en donde más allá de generar una gran experiencia musical lo que debe estar haciendo ahí el adulto es acompañar observar escuchar para saber cómo es que puede potenciar eso entonces pues nada Carmencita muchas gracias hay o algunas personas que nos están preguntando si nos recomiendas material para ampliar y profundizar alrededor de lo que tiene que ver con la música en donde podemos encontrar los recursos de cuerpo sonoro están preguntando por aquí un poquito entonces bueno no sé si nos puedes de pronto ampliar ahí brevemente muy brevemente entonces miren material a ver les recomiendo por ejemplo bueno para ver repertorios en la página de Maguare en la página de Maguare hay mucha información desde desde conferencias charlas encuentros con gente que ha trabajado el tema musical y expresivo y también hay aplicaciones para juegos para karaoke que es para radio para pues ver las canciones con los videos que los han animado es una plataforma muy amigable y es una plataforma que no solamente disfrutan los niños sino también el adulto que está acompañándonos también está el portal de música libre que fue construido por Canto Alegre en Medellín Rita Maya quien falleció hace poco y dejó una cantidad de material entonces apunten ese nombre Rita Maya tiene una cantidad de de material están personas como Pilar Posada que también o sea nos toca es como meternos en el internet y y buscar en en las redes sociales que afortunadamente esas nos dan una cantidad de de repertorios música pues por ejemplo Malakita abrió un portal ahorita en la en esta coyuntura un portal de YouTube también que se llama Malakita proyecto musical donde se pueden meter y ver actividades y a nivel de de reflexión pues cuerpo sonoro también desde la plataforma de del ministerio de cultura pueden encontrar muchísimo material y seguramente lo que nos mencionabas del movimiento de la canción infantil latinoamericana seguramente puede ser también un recurso interesante para explorar el movimiento colombiano de la canción infantil y el movimiento latinoamericano de la canción infantil pero también explorando digamos cuando uno ya tiene como sentido estético formado encuentra mucho material en las redes sociales que se van linkeando según los como cuando uno busca un autor en una página web y después o uno busca en Netflix una película para Carmen Sabotero que ha visto Gandhi le recomendamos esto lo van a uno alineando con su propia estética y con su propia pues digamos curiosidad siento que falta al tema musical pero también ya el material que nos digamos los lineamientos y todo que nos ha dado el Ministerio de Educación de una época para acá contiene reflexiones importantes frente a los al tema lenguajes de expresión artística Vivi tú sabrás más exactamente cómo se llaman esos documentos pero tienen reflexiones los referentes en algunos lugares conocidos como la cajita azul del Ministerio de Educación ahí hay unas reflexiones muy importantes frente a frente a qué se pretende con ofrecer un lenguaje sonoro a los niños es lo mismo que pasa con la literatura y con la literatura la gente lo entiende muy fácil con la música no ha sido así todavía sigue habiendo una educación musical para niños muy muy entre comillas lo voy a decir muy feo castradora en el sentido de que de que pues paran a un niño de un año y medio con un violín así aquí hasta que suene la canción de Estrellita y para eso le toca al niño quedarse parado de una manera con la mano de una manera y el brazo de una manera entrenando que es lo que precisamente no queremos hacer no queremos hacer una educación de M con A M 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 para alfabetizar en el código pues de la lengua escrita tampoco queremos educar musicalmente entrenando a los niños claro que si uno entrena a un niño el niño se deja entrenar como pasa con un perro o como pasa con con cualquier animal doméstico pero darle a un niño la posibilidad de vivir libremente un lenguaje encontrando su propia capacidad expresiva y cuidando con todo el respeto digamos su evolución una evolución y su desarrollo a su propio ritmo es lo más sano entonces de aquí hasta los de aquí hasta que un niño tenga por ejemplo todas las disociaciones corporales ya ya pues ya las tenga en su propio cuerpo que es como más o menos a los cinco años pues puede puede que puede que lo que toque hacer hasta ahí es simplemente entregar música de calidad bailar acompañar con un instrumento musical o con la olla de la cocina con la cuchara de palo haciendo un ritmo explorar musicamente con el cuerpo con la voz y con y con recursos pues con organizar unas experiencias sonoras respetuosamente entregando repertorio de calidad invitándolos a enriquecerlos digamos desde su participación también escuchando mucho pero y más adelante es como pasa con la letra a los cinco o seis años ya cuando tienen maduras sus disociaciones corporales son capaces de asumir un instrumento que requiere de una cantidad de disociaciones como por ejemplo el piano que es disociar diez dedos más la mente más los pies entonces pues me parece que postergar esos aprendizajes de entrenamiento hacia esas edades donde ya el cuerpo está plenamente también desarrollado y me parece prudente bueno Carmencita muchas gracias que pesar el tiempo es corto acá quedamos pues es como súper antojados todos los maestros están escribiendo que quisieran explorar más nos piden recursos seguramente va a haber otras oportunidades para hacerlo yo solo quiero cerrar con esa gran invitación a que podamos explorar qué es eso de ser musical cuál es nuestro propio ser musical explorarlo desde eso que nos ha invitado Carmenza desde la escucha desde nuestro propio cuerpo desde el bailar desde el reconocer esos sonidos cotidianos que nos habitan estemos en donde estemos entonces es muy importante que para poder acompañar esa experiencia musical de las niñas y los niños primero que todo la podamos vivir nosotros como maestros y explorar también como decía Carmencita esas posibilidades de esa materia prima que tiene el sonido desde las alturas las intensidades bueno todo eso que seguramente a veces nos resulta como un poco lejano pero que no es tan difícil que habita con nosotros y bueno es esa invitación por ahí estaban preguntando literatura y por aquí yo les quiero dejar esta invitación a leer este libro que se llama Igor el pájaro que no sabía cantar del autor Satoshi Kitamura seguramente ahí se van a identificar estos que dicen que tienen voz de tarro como decía Carmencita y podrán bueno reconocer en la literatura también muchas de estas experiencias tan interesantes como las que nos compartió Carmencita y como las que seguramente viven a diario las maestras y maestros que nos acompañaron hoy muchas gracias a Carmencita gracias a Estela y gracias a todo el equipo de la Universidad de los Andes por este espacio gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana lo último que quisiera decir es recojan su tradición oral por favor apúntenla en un librito en un cuadernito que tengan entre la cartera porque ese es un material que tiene un valor inmenso porque viene también de sus propias entrañas y de sus propias historias y sáquenle jugo musical y sonoro a toda esa tradición oral porque la tradición oral siempre es vigente la que cada uno de ustedes recuerda y esa es la más valiosa digamos muchísimas gracias gracias a todos Estela gracias a ti también por toda la paciencia gracias por toda la experiencia nosotros desde la desde la dirección de educación continua de la Universidad de los Andes también quiero extender un agradecimiento a todos ustedes a Nayde a Viviana a Carmenza por esta valiosa conferencia que tuvimos el día de hoy también queremos extender la invitación a todas las personas que nos acompañaron y se mantuvieron con nosotros tanto en el tiempo de espera previo como en el desarrollo de Viviana estuvimos realizando una transmisión a través de Facebook Live y también tuvimos allí personas conectadas entonces también les queremos agradecer su participación antes de irnos queremos contarles que esta actividad está siendo grabada de tal manera que a través de correo electrónico les vamos a compartir un enlace para que puedan volver a vivirla y la puedan compartir con quien considere necesario hacerlo adicional también queremos contarles que en la página de contacto maestro y en la página de educación continua van a poder ver el video con esta grabación a través de charles estamos compartiendo dos enlaces el primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo fue su experiencia en esta actividad para nosotros es muy importante poder conocer su opinión el segundo enlace que les compartimos es el enlace de la página de contacto maestro es la página del Ministerio de Educación Nacional donde van a poder volver a vivir este evento conocer otros que tenemos programados y si quieren revisar algunos que hemos hecho con anterioridad también pueden volver a verlos en ese enlace adicional queremos indicarlos a las actividades que tenemos programadas para la próxima semana con el Ministerio de Educación Nacional el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes les contamos un poco cuáles son esas conferencias por ejemplo el martes 4 de agosto a las 9 de la mañana tendremos la conferencia Pensar Históricamente qué es y qué implica en los procesos de enseñanza y aprendizaje el jueves 6 de agosto a las 9 de la mañana tendremos la conferencia Etno Educación la voz de los estudiantes y el racismo en la escuela los invitamos especialmente a participar en estas actividades y esperamos vernos entonces en un próximo evento nuevamente muchas gracias a todos por su participación y esperamos que esta actividad haya sido provechosa para todos ustedes que tengan una feliz tarde